Gracias. La del ámbito textil y luego la de rituales, música y danza, que con esa cerramos ya la jornada de Patrimonio Cultural Inmaterial. Y voy a presentar a la coordinadora de esta mesa tercera de Buenas Prácticas en el Ámbito Textil. Ella es Elena López del Hierro, directora del Museo del Traje. Bueno, sabéis que el Museo del Traje también tiene el CIP, el Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico. Es decir, que tiene muchísimo que ver, aparte de la moda, etcétera, y de la indumentaria, que está muy vinculada también, por supuesto, con el Patrimonio Cultural Inmaterial. También tiene el CIP, o sea, es el Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico. Ella es licenciada en Historia del Arte, conservadora desde el año 2006 y ha ocupado varios cargos dentro del Museo del Traje desde que llegó. Primero fue la responsable de lo que era el traje histórico y la indumentaria histórica. Después también pasó a ser la responsable de todo lo que tenía que ver con la difusión y las exposiciones temporales. Y luego, en el 2011, ya la nombraron directora del Museo del Traje y del CIP. Ella ha hecho una labor estupenda, sobre todo, en la vinculación de la moda con los propios autores, con las colecciones que allí alberga. Es decir, que ha hecho una labor muy importante de difusión, de divulgación y de revalorización, dándole muchísimo valor a todo lo que está ahí. Y, bueno, nada más, simplemente decir también el valor que tiene esta institución desde el punto de vista sociológico, porque es una actividad, es la moda, que sigue viva y tiene mucha conexión todo el tiempo con esos modistos que siguen cosiendo y que siguen siendo de interés para, no solamente a nivel nacional, sino internacional. Y nada más. Muchas gracias, Elena, por haber aceptado y nada más. Ya te dejamos coordinando tu mesa. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María Pía, además, por la Hispania Nostra, por invitarme a moderar esta mesa de buenas prácticas en el ámbito textil. Yo tengo una especie de síndrome de Estocolmo porque estudié en la Complutense, me examiné de conservadores en el Museo del Traje y llevo ahí ya la intemerata, con lo que no consigo cruzar las líneas, la carretera de la Coruña, básicamente. Bueno, me acompañan en esta mesa tres protagonistas de tres enormes proyectos sobre la salvaguarda del patrimonio y material en el ámbito que nos ocupa, en el ámbito textil. Os voy a presentar a Elena Rives, aquí, a Carmen Espinel y a María Bulnes. Me han pedido que haga unas presentaciones muy breves porque para dejarles hablar a ellas y explicarnos cuáles son las buenas prácticas que aplican a proyectos que tienen que ver, evidentemente, con este patrimonio y material asociado muchas veces a un tipo de práctica textil que vamos a abordar aquí desde diferentes puntos de vista, desde un punto de vista más industrial, desde puntos de vista muy vinculados a comunidades más pequeñas, una manera de regenerar territorio y de crear comunidad, y a proyectos más mixtos que hablan también de la empleabilidad dentro de territorios rurales, vinculados muchas veces a la formación de las mujeres en determinados aspectos formativos que pueden ayudar a crear territorio, en realidad, a crear una serie de redes en todo el ámbito rural. Elena, si te parece, empezamos contigo. Bien, Elena Rívez es la séptima generación de la familia Garín al frente de una empresa que hoy en día se llama Garín 1820. Es una larguísima trayectoria. Elena se formó en Administración de Empresas, hizo un curso de especialización textil, comenzó a trabajar en la fábrica, en la empresa familiar, perdón, en 1999 y desde el año 2012 es sugerente, lo que es sugerente, es sugerente. En realidad, esta empresa familiar Garín lo que tiene de apasionantes, es una de las empresas sederas de producción de seda más importantes que tiene el país y las que tienen una trayectoria más larga, está fincada en Moncada. Y lo interesante es cómo después de ser pioneros, no solamente en la producción de telares manuales, sino también de telares industriales, cómo desde el año 2009 se dedican únicamente a los telares manuales para preservar todo ese patrimonio ligado a las formas de producción sederas muy típicas de Valencia y que recogen todos esos trabajos del XVIII. El que le comentaba antes a Elena, nosotros tenemos muchas piezas en el museo. Están además con el proyecto de hacer un museo también en la propia empresa y vinculada al ayuntamiento que permita dar a conocer todo ese patrimonio que han ido atesorando a lo largo del tiempo en forma de maquinaria, en forma de archivos, en forma de todo el proceso de ejecución del textil y del textil de seda. Así que nada, Elena, cuéntanos esas buenas prácticas. Yo he traído una presentación en la que hay un pequeño vídeo porque de repente hice la presentación, no tenía imágenes, no tenía vídeos, digo, ¡ostras! ¿Ahora cómo explico? Entonces, ahora vamos a ver un pequeño vídeo. ¿Te importa si te abandono? O sea, lo podemos ver porque si no nos quedamos sin verlo. Sí, además yo también, y así os comento. Gracias. Por eso, porque no me gustaría perdérmelo. Gracias. De nada. Así, yo también os comento… No sé cómo darle al play, al vídeo. ¿Aquí? Sí, lo hemos cargado antes ahí dentro, lo que no sé es cómo… Muy bien, ¿cómo estás, Javier? Muy bien. Ahora. Sí. Ya está, Elena. Podéis interrumpirme, haré algún comentario mientras habla, mientras esto, porque sé que el tiempo es reducido, ¿vale? Era la mercancía más prestigiosa que se comercializaba desde Chang'an, en China, tratando una ruta entre Oriente y Occidente… El ruido que se ve de fondo es el de los telares de la empresa. Con esta fibra natural producida por las larvas de la mariposa Bombix Mori, se elaboraban las telas más codiciadas. Inicialmente, solo reservadas para la familia imperial china. En el siglo XIX, se funda en Valencia una legendaria fábrica que elabora los más finos tejidos de seda, Garín. Aún hoy, continúa siendo fiel a su más pura tradición artesana. Bueno, yo soy la séptima generación, contando desde la primera persona, cuyo apellido era Gai, que montó la empresa en 1820. Garín ha sido una industria muy importante. Ha hecho, hay algún anuncio periodístico donde se menciona que Garín, desde el hilado de los capullos hasta la fundición de los metales, pasando por la confección de prendas… Todo el proceso de creación de un dibujo o de un tejido, en su momento empezó con un boceto elaborado por un artista. Y a partir de ese boceto, se trasladaba a un papel milimetrado, que nosotros llamamos carta técnica o raqueta. Y esa carta técnica se traslada también a unos cartones, que son los que cuelgan del telar de la máquina yácar. Y es lo que lee la máquina yácar a la hora de tejer. Mientras el tejedor va pasando los cartones, la máquina interpreta qué hilos tienen que subir y entonces es por donde el tejedor sabe que tiene que pasar la trama. Pues el proceso de producción consiste en, con los pies, porque motores aquí no hay, mover la máquina que tenemos arriba en el telar para que nos vaya leyendo el dibujo. Nosotros, conforme cada pasada nos lee el dibujo, lo que vamos haciendo es poniendo colores en cada flor. Una vez hecho el proceso de poner todo el colorido, lo que hacemos con las lanzaderas grandes es lanzar de parte a parte y con eso es lo que se forma el tejido de la tela, mezclando el urdimbre junto con la trama. Entonces, es cuando se llama. Una vez hecho ese proceso, se vuelve a hacer lo mismo, se pasa en todos los colores y se vuelve a tirar lanzaderas y poquito a poquito es como se va formando el proceso de la tela. Hay dos o tres tipos de dibujos por los que la gente se decanta. Los de centros, que son los dibujos como el Valencia, que tiene un centro grande, Reina también. Los que tienen dibujos o flores sueltas por el traje, como es el Alcázar, que es un dibujo también muy atractivo. O el Ramón, que tiene un ramo que prácticamente tiene una flor central con tres florecitas pequeñitas. Hay una variedad de dibujos, el Zarza o el Primavera, que es un dibujo chiquitín que se va trasladando, igual que el San Juan. Bueno, esto es, como os he dicho, para presentar la empresa. Está colgado en la web y lo podéis ver en cualquier momento. Porque hice una presentación y pensé, ostras, no he puesto ninguna foto, ningún vídeo, no van a saber de qué hablo. Esto es lo que hacemos en Garín y lo que hacemos desde los inicios de Garín. Yo soy la séptima generación, pero reconocidos en el Colegio del Arte Mayor de la SEDA, registrados como maestros sederos. Hay todavía dos generaciones anteriores a la séptima que va por encima de mí. Entonces, bueno, Garín en 1820 decidió, don Mariano Garín Aguilán, montar una empresa. Y yo creo que en cuanto, a ver, estoy hablando aquí, en el momento que me plantearon, hay que hablar de las buenas prácticas. Yo busqué buenas prácticas en internet, no tenía ni idea de lo que eran, y deduje por lo que leí, pues oye, habla de cómo habéis llegado a cumplir 200 años a lo largo de la historia sin desaparecer. Y entonces, pues ahí estoy, ¿no? Entonces, ¿cómo hemos llegado a cumplir 200 años sin desaparecer? Pues lo primero que nosotros… Bueno, estas son imágenes también de la empresa, de algunos tejedores, las manos. Entonces, ¿cómo hemos llegado a cumplir 200 años? Lo primero y principal, que también lo menciono en el vídeo, es la diversificación. Somos una empresa que se dedica a tejer seda, pero conservamos, de hecho, a lo largo de la historia, nos hemos dedicado a otras muchas cosas que han complementado nuestra base, que es el tejido de seda a yacar. Antiguamente, pues hilábamos hilo, hacíamos bordados, imaginería… Hoy en día eso se ha perdido y hoy en día, por ejemplo, la evolución del textil a lo largo de 200 años nos introdujo también en el sector de la decoración. Nos introdujimos con telares mecánicos punteros de última generación a fabricar telas para alta decoración y de ahí, cuando llegó la crisis de 2009, nos planteamos cerrar la empresa totalmente o intentar salvar el hilo conductor que habíamos tenido desde nuestra fundación, que era el sector de textil. Lo pasamos muy mal, pero cerramos esa parte de tejido mecánico y nos centramos en la única que nos había mantenido vivos a lo largo de toda la historia, compaginándola con otra que nos diera un poco de fuelle financiero, porque evidentemente nosotros podemos tener al año cuatro o cinco clientes. Si el año que tenemos tres lo pasamos muy mal. Entonces, para poder sobrevivir a esta situación, nosotros llevamos una distribución de una casa americana que heredamos del periodo que estábamos fabricando nosotros tejidos para decoración y entonces eso nos ayuda, nos da una estabilidad económica que nos ayuda a seguir manteniendo el tema del tejido de seda, que realmente es lo que nos gusta y lo que nos apasiona. Aparte de diversificar en productos y mercados, porque evidentemente nosotros a lo largo de la historia en los libros que se conservan de encargos de Garín, por ejemplo, de principios de 1800 y pico, hay encargos escritos que piden desde Canadá una tela roja con espigas que será para que llegara en diligencia el día tal. Entonces, son cosas sorprendentes. En Garín yo creo que hemos tenido una obsesión un poco extraña por conservar cosas que normalmente las empresas se tiran cuando ya no se usan. Entonces, teníamos un patrimonio brutal que llegó la crisis de 2009 y dijimos que o lo salvábamos o se iba todo a Garete. Entonces, aparte de dejar de fabricar tejidos mecánicos, cerrar todo el área de la empresa que nos dedicábamos a vender por todo el mundo, llegamos a un acuerdo con el Ayuntamiento de Moncada que nos permitió cederles, salvar todo el patrimonio material que tenía Garín para que eso no se perdiera nunca jamás, que nadie se pudiera llevar bajo el brazo una constitución que había forrada con tela de Garín y firmada por un político del momento o que los telares desaparecieran porque no había quien los mantuviese. Entonces, el Ayuntamiento de Moncada en su momento se comprometió a hacer un museo con todo eso. Van, pues eso, no hay dinero. Entonces, van como van y poquito a poco van haciendo cosas. Y ya desde el 98 que nosotros tuvimos la idea de decir bueno, esto hay que salvarlo sea como sea. En 2009 conseguimos salvar el patrimonio material, el inmaterial. Dijimos, bueno, pues ahora hay que apostar por él de alguna forma y es lo que en estos momentos estamos diciendo bueno, pues si tenemos que salvar de alguna forma el patrimonio inmaterial tenemos que intentar formar a gente. En estos momentos tenemos cuatro tejedores, cinco tejedores, dos de los cuales tienen 63 años y los otros ninguno va a cumplir ya nunca jamás en la vida 40 años. O sea que estamos en un nivel... De hecho, las últimas dos personas que contratamos para formar ya eran mayores de 40 años. Entonces, nos encontramos en una situación en la que si no... Bueno, me estoy yendo de la... De la esto, pero es que si no, no voy a llegar a tiempo a todo lo que quiero decir. Si no conseguimos, logramos asociarnos y encontrar partners o formas de dar viabilidad y formar a gente, no para que fabriquen... Porque el problema que tenemos nosotros es que tenemos 11 telares y no solo hay que aprender a tejer, hay que aprender a tejer, hay que aprender a urdir, hay que aprender a mantener la máquina y a car, hay que aprender a hacer dibujos. Es un montón de oficios para mantener una tradición que en estos momentos sobrevive gracias única y exclusivamente a las fallas. Porque el mercado de la moda se nos ha ido siempre de muy lejos, es muy rápido y el mercado de la moda quiere las cosas para ayer y nosotros fabricamos para dentro de dos meses. Entonces, claro, es una forma de pensar y de procesar las cosas que hay que intentar hacer cambiar la mentalidad para poder llegar a ello. Entonces, estamos en el proceso de... Hemos llegado a 200 y pico años, a ver si podemos encontrar la vía para llegar unos cuantos más. Entonces, en ese proceso... Bueno, una cosa muy importante, aparte de la diversificación, es que en la familia, en la empresa nunca ha entrado nadie a trabajar que no fuera, si era familia, que no fuera directivo con conocimientos reales de lo que estaba haciendo. O sea, no podía entrar ni mi suegro, ni mi hermana, ni mi tío Pepe. Si no entraba como directivo, porque en ese momento se necesitaba, no entraba. Ya está. Mi padre, cuando éramos pequeñas, estábamos todavía acabando de estudiar en el colegio, nos sentó a las tres hermanas y nos dijo a ver, ¿qué os apetece estudiar? ¿Qué queréis hacer? Y yo, no, pues yo turismo, pues yo informática, pues yo económicas. Pues tú, económicas, te toca. Y nada, me dijeron, ¿quieres hacer un curso textil? ¿Quieres venirte con nosotros a trabajar? Y dije, sí. Entonces, si ahora alguien en la familia levantara la mano, oye, no tengo trabajo, quiero entrar a trabajar, pues se le diría, no, lo sentimos. Porque en el momento que nosotros pensamos que en el momento que en una empresa familiar se mete la familia, luego entra la familia política y luego empieza algún lío, o se rompe la familia o se rompe la empresa. Entonces, uno de los hilos, o sea, una de las buenas prácticas que hemos mantenido a lo largo del tiempo es esa, que si alguien quiere trabajar en Garín tiene que ser porque de verdad se necesite esa persona. ¿Querías decir algo? Que queda muy poquito tiempo. Vale. Pues nada más. E-asociacionismo a lo largo de la historia nos ha ido bien y nos ha ido mal. Para ITES y formación yo me formé en ITES y Atebal y me fue muy bien. Y en el Colegio del Arte Mayor de la Seda hubo épocas que nos tuvimos que dar de baja porque el único objetivo que tiene el colegio es defender a los colegiales y en un momento que muy crítico no nos defendieron nos largamos. Y hasta hace unos años que me pidieron por favor que fuera, que había cambiado la directiva, había cambiado muchas cosas y dije bueno, vamos a ver cómo podemos hacer porque necesitamos al colegio, necesitamos una asociación para mover el tema. La Universidad de Valencia, yo conozco Hispania Nostra gracias a que hemos sido una empresa que se ha abierto a todo tipo de investigación. O sea, desde el principio de los tiempos, Miss Visi Visi o tatara tatara tatara, se dedicaron a difundir el funcionamiento del arte de la seda. Y cuando ya no estamos difundiendo o no hay tanto interés por esta industria, lo que sí que hemos tenido son las puertas abiertas a todo el mundo que quisiera conocer cómo tejíamos, conocer los fondos. Ahora en estos momentos no se puede porque son propiedad del ayuntamiento y bueno, hay otra burocracia. Pero entonces cuando llegamos a un acuerdo con la universidad para hacer un proyecto europeo que fue premiado de Silk Now, ese proyecto también fue premiado por Europa Nostra, con lo cual llegamos un día, llamaron a la puerta a Hispania Nostra y hacer una visita a Garín. Yo no tenía ni idea de quiénes eran, yo, uy sí, pasar, pasar y visitarlo y os cuento y tal. Y así fue como sea asociacionismo. Yo creo que más importante aún es el estar abiertos y el investigar y nunca dejar de tener curiosidad por técnicas nuevas y por gente que te cuenta y porque es la base para que todo salga adelante. Luego ya gestión, bueno, pues eso, visibilidad al máximo. Hicimos un libro, hicimos un cómic, hicimos un vídeo con todos los procesos del tejido hasta que llegamos al final. Y bueno, premios a lo largo de la historia, muchos. Los últimos, el que he dicho de Hispania Nostra, que se premió el proyecto europeo, pero que bueno. Y yo de aquí me llevo, vamos, estoy súper, o sea, no, lo siguiente, súper mega emocionada de ver la cantidad de frikis que estamos interesados en el patrimonio cultural inmaterial. Porque realmente yo, llegó un momento en pandemia que se lo estaba comentando a alguien, íbamos a cerrar, íbamos a cerrar y decía, no puede ser que vayamos a cerrar y nadie se entere de esto ni vaya a saber cómo... Y claro, ahora a verte los ojos digo, no me digas que el gobierno tiene un ministerio donde se encargan, no me digas que Hispania Nostra, no me digas... Entonces, estoy súper contenta. Aparte de eso, podéis preguntarme lo que queráis. Bueno. ¿Cómo lo estoy? Bien. Muchísimas gracias, Elena. Es súper interesante lo que hacéis y la pena es tener tan poquito tiempo para todas. Pasamos ahora un proyecto, nada, en otra latitud y completamente diferente, que es el de María Bulnes. Bien, María es miembro de la asociación La ILA, Centrada en la Recuperación y Conservación del Patrimonio Textil en el Occidente de Cantabria. Es una entidad que se funda en el año 2009, si no me equivoco, y que además emana de una serie de iniciativas que puso en marcha la Fundación Botín a través del programa Patrimonio y Territorio para los valles del Nansa y Peñarrubias en Cantabria. Es una asociación, os recomiendo ver su blog con todas las actividades que hacen porque tienen cursos de verano, talleres formativos y además recogen una serie de iniciativas vinculadas al patrimonio inmaterial que van haciendo ellas. Su intención última es la puesta en valor y la difusión de ese patrimonio inmaterial vinculado a su comunidad y al valle en el que viven, donde me comentaba además María que no llegan ni a las 100 personas, poco más. En el municipio de Poblaciones no llegamos a 100. A 100 personas. A 100 repartidos en 11 pueblos. Sí, que no está mal. No está mal. Si alguien quiere, que se anime, que se venga. María además lleva en los últimos 25 años vinculada a proyectos en defensa del patrimonio inmaterial. Y nos va a contar las buenas prácticas que hacen desde la asociación la ILA en esos trabajos de revalorización del trabajo de la lana en todas sus vertientes. Muy bien. He traído un vídeo. ¿Lo ponemos al principio? Sí. No es nada, no os imaginéis. Yo siempre voy al revés de todo el mundo. Igual empieza ya. Es para que nos ubiquemos. Ningún proyecto tiene sentido si no sabemos dónde está, dónde crece, dónde se desarrolla. Esa es San Mamés. Ese es el pueblo en el que estamos nosotras. Alta montaña. En Cantabria estamos a 1.100 sobre el nivel del mar. Es muy alto para Cantabria. Luego ya subís a la meseta y ya estáis todos muy altos. Pero ahí pensad que tenemos a nada la playa. Estamos muy cerquita, tenemos el mar. Quiero que veáis que aparte de que es flipante, es muy bonito, lo sé, soy consciente, es una brutalidad de patrimonio natural. Creo que también seáis conscientes de lo que no hay. No hay muchos servicios. No vais a ver ninguna edificación grande, no vais a ver ninguna tienda, no vais a ver nada. Esas son las hoces de la Peñabejo, la carretera que tenemos de acceso para salir de nuestro valle, de un carril. Que en invierno nieva, que puede acumular un metro de nieve. Esto es Tudanca, conjunto histórico. Esas son las ovejas de Chencho. Esa es la torre de Estrada, la torre de Camanzón. Esa es la raza, la vaca autóctona allí. Es una vaca que come muy poco y por eso sobrevive en terrenos tan duros. Porque aunque lo veáis muy verde, luego no hay mucho pasto. Ese es mi día a día de carretera, cuando ya he pasado la Quitanieves. Antes de eso, la rodada del tractor del vecino, si no, nada. Eso es Puente Pumar. Bueno, es un poco para que... Y este es el embalse de la Coilla. Esta es la presa que tenemos a la entrada justo del valle. Ese es el valle de poblaciones. Ahí existe, ahí nace y ahí subsiste la Gila, este proyecto. Que se llama la Gila porque la gente mayor todavía... Nosotros arriba decimos, dicen, el que no diga Hacha, Higo y Higuera no es de mi tierra. La H sigue existiendo ese arcaicismo fonético, se sigue aspirando. Decimos Gilecho, Juman. Ya estás con la jumareta, te dicen las señoras mayores, ¿no? Pues entonces nosotros somos la Gila. Lleva H, pues porque no es una J de jamón, es una Gila, es una H suave. Una J suave, pronunciada suave. Y nuestra mayor pelea es con la cartera. Cada vez que viene una carta, ¿por qué pone la Hila? Si nosotras lo que hacemos es gilar y lo que nosotras hacemos es gilar. Bueno, este vídeo lo edita la Fundación Botín y lo he aprovechado primero porque el programa, o sea, nuestro proyecto emana de ese programa, que por cierto fue reconocido por Hispania Nostra en el 2018, recibieron un premio. Y el programa Patrimonio y Territorio de la Fundación Botín para este valle, precisamente lo que intenta es poner en valor todo el tipo de patrimonio como elemento dinamizador de un territorio. De un territorio que, lo habéis visto, no es que esté en las últimas, tiene vida, pero sí necesita regeneración o va a desaparecer. Nosotros ya estamos marcados por la Unión Europea hace más de 30 años como zona roja de despoblación. No tenemos apenas niños, ¿no? Y en todo esto surge un... Yo voy a hablar a mi ritmo. Tranquila. Tú cuando me digas yo acabo y acabé. ¿Te parece? Porque yo he estado corriendo, corriendo. Por eso estamos como estamos, por correr tanto. Entonces, cuando en el 2008 se plantea un proyecto que yo tuve la suerte de coordinar y es montar una especie de taller de empleo con mujeres jóvenes de la zona, que no tenían muy clara su salida laboral o su función laboral. Es un territorio en el que la mujer tiene una salida laboral muy difícil porque ahí el 98% de la gente se dedica a la ganadería. Entonces, o eres la mujer del ganadero o ayudas al ganadero o trabajas en hostelería en la temporada o haces ayuda a domicilio, pero no hay un abanico muy amplio, no hay mucho más que hacer. Entonces, así empezamos con 15 mujeres y de esas 15, 5 se quedan después en lo que sería la gila. ¿Qué pasa en ese proyecto? Fijaos, al principio la fundación pensó en la persona más relevante de toda España para dar ese curso, con un bagaje brutal. Y automáticamente después se dieron cuenta y dijeron, no, porque tiene que ser alguien que conecte. No es tan importante lo que enseñe como cómo lo enseñe. Entonces, se busca una chica de allí de cerca que fue quien impartió el curso. ¿Qué ocurrió? Que se abrió la caja, se abrieron las cajas, como yo digo, la caja de los vientos cerrada. Ocurrió que las chicas llegaban a casa, contaban lo que habían hecho y ocurre algo que yo creo que en el patrimonio y material es imprescindible y es que se conecte, se conecte intergeneracionalmente. Llegan a casa y le dicen, ¿qué me estás hablando? Pero si se los tienes en el desván todo. Y volvían, mira, este uso mi huela, que lo tenía en el desván. Mira, salió un carro de hilar impresionante, salieron tornos de hilar, salieron usos y ruecas, o sea, apareció todo el material. Y sobre todo, que yo creo que es lo más importante, al margen de lo que hagamos ahora o no hagamos o cómo lo hagamos, se engarzó de una manera intergeneracional que les dio valor. A ellas les dio autoestima y dijo, hombre, mira, en casa no me dicen que voy a perder el tiempo y encima llego todos los días y me preguntan a ver qué he hecho, cómo lo he hecho, si lo he hecho bien. Lo he hecho mal, mejor o no. Entonces, generó un ambiente muy, muy, muy interesante que no había que desaprovechar. De tal manera que sin acabar ese curso, constituimos una asociación en febrero de 2009. Y así se empezaron a mover, de una forma muy, muy, pues muy virgen, muy inocente, porque somos un perfil de gente que no ha salido mucho del territorio. Somos de un territorio que nadie conoce. Si yo hablo de Potes o hablo de Picos de Europa o hablo de Lleban en Cantabria, casi que a todo el mundo le suena, pero yo hablo del Nansa y nadie sabe dónde está. Entonces, fue un ejercicio muy bueno de autoestima, de aprender a contar de dónde venías, de cómo era tu territorio, de demostrar lo que tú sabías. Porque, claro, la otra parte es que cuando salíamos fuera a enseñarlo, la gente alucinaba. La gente joven alucinaba y la gente mayor nos podía ocurrir, como nos pasaba a veces, ahora ya no pasa tanto porque todos vamos envejeciendo, el tiempo pasa, que me acuerdo una vez un señor en Cervera de Pisuerga que se pasó los dos días de feria sentado con nosotras. Nos trajo, él hacía escriños, cestos de estos que hacen allí, y nos trajo la rueca de su madre, o sea, engarzamos con él, hablábamos el mismo discurso. Entonces, en ese discurso lo que se genera al final es riqueza. ¿Por qué explico esto? Porque en un territorio en el que vivimos, como en el que vivimos nosotras, en el que queremos seguir viviendo allí, esto parece que aquí no lo tengo que explicar, pero hay que decirlo siempre, siempre me preguntan, ¿y esto da para vivir? Es que depende de cómo tú quieras vivir. Esto es un complemento a la economía muy bueno, puedes vivir de ello, ojo, se puede vivir, pero esto parte de la decisión de que yo quiero vivir en un territorio y quiero recuperar algo. Entonces, esa parte creo que también es muy importante. Y luego, ¿qué hemos hecho? La gila ya, yo creo que sobrevivió, nació, llegó la crisis, sobrevivimos a la crisis, nos reinventamos, empezamos a trabajar mucho como el producto hilado y tejido. Llegó la crisis, vimos que era imposible vender un poncho a 350, 400 euros, porque no se pagaba en aquel momento. Empezamos a hacer cositas más pequeñas, cositas de fieltro, muñequitos, cosas que veíamos que en el mercado sí eran pagables. Lo que valía menos de 10 euros, a la gente le emocionaba y se lo compraba. Entonces, empezamos un poco también a aprender a que hay que estar muy atentos, pero también siempre hemos hecho lo que hemos querido. La gente a veces nos encarga guantes con dedos. Si nos los encargan, se los hacemos, pero si no, nosotros hacemos mitones sin dedos. ¿Por qué? Porque son los que nos gustan a nosotras, con los que trabajamos. Somos como un poco elitistas en ese sentido. Pero porque creemos firmemente en que lo que nosotras hagamos tenemos que poder defenderlo, independientemente de que el mercado lo quiera o no. Si yo no lo puedo defender, si yo no puedo contar una historia de eso, el que me lo compré, no sé si a mí me interesa también. Entonces, esa parte a nosotras por lo menos nos ha ayudado. Igual somos muy frikis, con mayúsculas, porque estamos en el fin del mundo, perdidas de la mano de Dios y encima hacemos lo que nos da la gana. Pero es igual que el ritmo. Nosotros decidimos cómo lo hacemos. Tuvimos la joya de la corona, tuvimos la gran suerte, que ya se nos han ido todas, que tuvimos un entorno de mujeres mayores maravilloso, que cuando nosotras empezamos, pero vais a volver a hacer eso. Pero ¿cómo se os ocurre con el trabajo que da? Pero venían todos los días. Y no, eso no lo hagas así. Y entonces nos iban diciendo, nos iban acompañando. No, trae. Ese saco trae que mañana te les carmeno yo esta noche y mañana te le traigo. Entonces, generamos ahí un espacio muy chulo. Ellas venían, cuando traíamos niños, con sus tijeras, esquilaban dos ovejas para que los niños vieran. Ellas les explicaban que si lo hacías bien no tenías por qué picar a la oveja, no tenía por qué sangrar. Lo que debía que hacerlo era tranquilo, que la oveja estuviera tranquila. Entonces, toda esa parte a nosotras nos alimentó mucho. Nos alimentó en lo emocional, en lo espiritual y nos alimentó en la parte de conocimiento. Y es una parte que nosotras conservamos y por la que no vamos a pasar, no vamos a eliminar. Es decir, nosotros hoy, como decía Elena, hacemos talleres, hacemos actividades, pero en todas esas actividades está presente el patrimonio local. ¿Por qué empecé con este vídeo? Porque la gila, tal y como existe, yo creo que no es ejemplo para nadie. ¿Por qué? Porque es algo que funciona dentro de este territorio y con esas condiciones, que es algo que a veces se nos olvida. Que las cosas, o sea, un proyecto, una tradición, un ritual, funciona dentro de una comunidad con unas condiciones muy concretas y que viene condicionado por... O sea, nosotras hilamos lana y tejemos todo el año porque hace frío. Si yo viviera en Madrid en verano no podría tejer, me moriría, me sudarían las manos, sería inviable. Entonces, eso a veces parece que vamos tan deprisa que se nos olvida. La terminología, que alguien decía por ahí, nosotros la conservamos. Nosotros siempre que hacemos talleres decimos, pero preguntad aquí, en nuestro territorio, esto es una alueta de lana, el huso, la rueca, el señor que nos hace los husos y las ruecas, explicamos siempre, lo cortan el menguante de enero la madera, porque si no... O sea, nosotros explicamos todo. No somos la Wikipedia, no vamos así, pero en un discurso, los talleres que hacemos con los niños no es Ay, Monín, haz una bola de Navidad y ya te vas para casa. No. Oye, ¿tú sabes qué cuentan los arqueólogos? Que se cree que el hombre del neolítico lo primero que descubrió fue el fieltro, porque lo pisó y tal. Entonces, ellos ya empiezan a flipar, ya les tienes. Ya son tuyos. Y ahí les vamos hablando. Trabajamos la paremiología, los refranes. Anda, que unos tienen la fama y otros cargan la lana. ¿Lo habías oído alguna vez? Entonces, jugamos un poco con todo ese bagaje inmaterial que dentro de... No os he contado lo que es una gila, que seguro que lo sabéis. Dentro de lo que es la gila no tendría sentido estar hilando simplemente. No tendría sentido decir, me voy a sentar a hacer hoy 800 metros de hilo. No tendría sentido, ¿no? Cantamos. Tenemos un entorno que abriga a las gilas musical impresionante. El romancero tradicional en el Valle de Poblaciones tiene un peso brutal y todo está aparejado al espacio de las gilas nocturnas. Las gilas, para el que no lo sepa, que seguro que los sabéis todos, los filandones, las veladas, en nuestro territorio, en nuestra zona, son las gilas. Eran las reuniones por las noches. En la cocina más grande del pueblo, tú dime cómo voy, se reunía la gente mayor después de cenar para no pasar frío y aprovechaban para hablar, cantar romances, contarse las historias, los cuentos y de paso las mujeres hilaban la lana. Las señoras mayores, a mí Tomasa me contaba, no, no, y la hereda de las madres. Nosotras nos sentaban en la treve de escarmenar y si algún día se lo cogíamos, oye, se daban cuenta, ¿eh? Y siempre me decía, porque María, las cosas hechas a mano no tienen por qué estar mal hechas. Las cosas se hacen a mano, pero hay que hacerlas muy bien y si no, se tiran a la lumbre, me decía ella, ¿no? Es decir, de alguna manera nos pautaron, nos marcaron que todo necesita su tiempo, que todo necesita su cariño y que todo necesita querer hacerlo y dentro de un contexto. Y con esto acabo, ¿os parece bien? Y nada, muchísimas gracias. Pero déjame, que digo que no he agradecido. Muchísimas gracias a Hispania Nostra por la invitación. No sé si os servimos o no, pero para nosotros es un lujo poder estar hoy aquí. Gracias. Gracias. Vamos, tú con nuestro. Uy, perdón. Me ha tocado a mí ser la del tiempo y, claro, fatal. Bueno, y nuestra última miembro de la mesa es Carmen Espinel. Es licenciada en Geografía e Historia, técnico superior de Desarrollo Local y técnico superior de Gestión del Patrimonio. Y además es artesana textil en la especialidad de Alto y Bajo Lizo. Es promotora y socia de la Asociación de Mujeres Artesanas de la Sierra de Francia, cambiamos de territorio, y directora del Área de Salvaguarda de la Red Arrayán de Cultura, Patrimonio y Medio Ambiente. Y yo he visto que asentía mucho a muchas de las cosas que nos estaba contando María, porque yo creo que están en la misma onda de trabajo. La Red Arrayán, para quienes no lo sepáis, es una organización no gubernamental para el desarrollo del medio rural y comparte también con María esos intentos de trabajar en el presente con las tradiciones de su localidad y de su comunidad portadora, precisamente para crear un futuro para la zona en la que vive, que en este caso es la Sierra de Francia. De lo que nos va a hablar hoy además es del proyecto Plan Entre Dos y de la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial del bordado popular en el territorio de la Sierra de Francia de Salamanca, que como veréis es un bordado muy interesante, mezcla además de muchas tradiciones bastante atávicas y cómo están además viviendo esa transformación que da el tiempo dentro de la pervivencia de un patrimonio que está vivo. Luego es cambiante, luego es modificable y, por supuesto, perdurable. Muchísimas gracias, Carmen. Buenas tardes a todos. Gracias a Hispania Nostra. Gracias por la presentación. La presentación está vivo de momento. Bueno, vivo. Quiero decir, las obras del bordado serrano, pues ahí están. En el proyecto Entre Dos, bueno, lo llamamos así porque era la red de Arrayán por un lado y el ayuntamiento de Bogardá en la Sierra de Francia. La Sierra de Francia no sé si suena, pero la alberca suena. El micro. Bueno, pues estamos en la Sierra de Francia, al sur de la provincia de Salamanca, que es la sierra que tiene dentro a la alberca, que la alberca seguro que todo el mundo la conoce. Además, el primer pueblo español, patrimonio histórico-artístico. Y como acaba de decir una compañera mía el refrán ese de cardar la lana, hacer el trabajo y llevarse la fama, este bordado se llamó durante mucho tiempo bordado albercano. No, es bordado de la Sierra de Francia y, sobre todo, sobre todo, del pueblo de Mogarras. El estudio que hicimos en su momento, en el 2018, estuvimos por 14 municipios de la Sierra de Francia y, evidentemente, donde encontramos el material en las arcas fue en Mogarras. En la alberca, pero encargadas en Mogarras, la tradición de la alberca tiene que ver más a mediados. Bueno, cuando florece la alberca, en 1940 y pico, llega un hispanista francés, Maurice Legen, empieza a estudiar las urdes. Van allí los alumnos de la Escuela Velázquez, luego es patrimonio histórico-artístico y empieza su desarrollo turístico. Con este proyecto, por una parte, hicimos el trabajo de campo y, en otro, estuvimos oteando los museos de España para ver si había más piezas. El bordado serrano no tiene elementos geométricos. Es un autaurique vegetal lleno de bichos. Además, tú vas a la sierra y te dicen, esta es la polla y estos son los bichos. Bichos, evidentemente, ninguno tiene que ver, ni las plantas, ni plantas, ni animales, tienen que ver con la realidad. Los objetivos del estudio eran valorar el bordado popular serrano por su singularidad. Es diferente a todos los demás por el tipo de punto que utiliza. Se hace a dibujo al pasado y se cuentan los hilos en lienzo de lino, solo en tafetán. No se puede bordar sobre lana. Y al no poderse bordar sobre lana, es un bordado que solamente se hace para el ajuar casero. No tiene sallas, no tiene corpiños, no tiene... Excepto en las camisas galanas que se bordaba en las mangas. Se concedió el BIC en el 2022 y queríamos seguir andando hacia Patrimonio Cultural de la Humanidad porque nos parece interesante. Y, bueno, pues entre las listas del patrimonio hay dos bordados populares, ¿no? En el bordado de Zinjange, en Bosnia, y el bordado popular de la comunidad macho. A ver las aislas, no sé si llegaremos, pero bueno. Estos son los pueblos de la Sierra de Francia. Entrevistamos a 56 bordadoras o portadoras de arcas. Esto es importante porque hay portadoras de arcas que no bordan ya. Las mujeres que bordan son de 50 para arriba. Luego hemos hecho muchos cursos para trasladar ese conocimiento. Es un bordado popular, no erudito, sobre el lienzo de lino, procedimientos técnicos al dibujo, al pasado y los contados, con lana, seda, ahora hilo de algodón, ajuar doméstico y ritual. Una de las diferencias con otros bordados populares, bueno, el del centro no es sobre lino, es cacereño y es sobre lana. Pero en los otros bordados, el de abajo abulense, a reserva, el de lagartera, el mallorquín o el segoviano, vemos que algunos son geométricos, que tienen las formas geométricos, o el mallorquín, que es muy calado, o el tipo de bordado, que es geométrico también, a reserva abulense. Las características de... Perdón, estos son... En la Sierra había mucho lino. En toda España había mucho lino y había lana, porque solo había lino y lana. Y en la sierra, en cada dos pueblos, había telares. Telares, sobre todo, de lienzo, sin más. El tafetán, liso y mondo. En la alberca se hacía le manisco y otro tipo de tejidos. Este es lienzo de tafetán. Y abajo está bordando una señora que está contando los hilos para dar las puntadas. Esta es una colcha del siglo XVII de la colección pedagógica textil de la Universidad Complutense de Madrid. Aquí tenemos animales, hay mucha pájara, hay granadas, muchas granadas, hay palmetas, hay rosetas, hay papiro y hay loto. O sea, toda una serie de motivos que vienen de Oriente. De Oriente no sabemos si de Oriente por Europa, por el norte o de Oriente por el sur. Estos motivos, algunos tienen mucho que ver con la cerámica de Fajalauza y con otras cerámicas mudéjares de reflejos, por ejemplo, de Valencia. Tiene una serie de características que es como está descrito en su declaración como BIC. Los motivos son vegetales, animales y la encomienda que es redondo, compuesto por elementos florales, no existe el hombre, ni las casas, ni las cruces. En el bordado popular serrano no hay ni una sola cruz. Con este bordado se han hecho muchas mantelerías y manteles de altar. Curiosamente, los símbolos cristianos están en el deshilado central. En el bordado popular nunca hay ningún símbolo cristiano. Que tengo que ir acabando. Bueno, pues nada, voy a pasar para que veáis los lotos, en la taurique vegetal, como os decía, símbolos de cerámicas mudéjares. Estos son los bichos, los bichos que están entre las hojas y las flores. Leones provenientes de la heráldica, ramos, flores, leones de muchas maneras. Antiguamente llevaban un collarín cortando la cabeza, separando la cabeza y el cuerpo que no estaba abordado. En la actualidad, digamos que el diseño y la imaginación han dado paso a estas figuras, que no son tradicionales, que comienzan los dragones, comienzan a introducirse en el siglo XX, como en el 40, por ahí empiezan a aparecer dragones, porque las mujeres pensaron que cabían. Si había leones y había jabalís, pues podía haber un dragón. Las peces, el águila bicéfala de la heráldica o las encomiendas, que son estos motivos geométricos, circulares, pero con las formas vegetales. El árbol de la vida, que es un árbol representado en multitud de bordados. Encontramos 11 piezas en el ermitas. Lo tienen catalogados como del siglo XVII, pero pensamos que pueden ser anteriores. El inicio del bordado serrano en el siglo XIII parece ser que era con lana negra. También son piezas del ermitas, de la colección Jiménez de Cosío, del museo del traje y de la colección pedagógico textil. Pues muchísimas gracias. Ahí en la alberca. Traje de vistas, ¿no? Sí. Es una pena porque es un bordado, es francamente bonito, la verdad. Y ahora os invito a las tres, por favor, a subir aquí por si hay alguna pregunta. Tenemos cinco minutos para preguntas antes de dar paso a la siguiente mesa. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta sobre el tema de la transmisión. Hablabais de esa manera de crear vínculo entre diferentes generaciones, pero como veis en cada uno de vuestros sectores y de vuestras comunidades, el tema de la transmisión porque, sobre todo, tanto María como Carmen han hablado de que ya es gente, y tú también, Elena, que es difícil encontrar a gente más joven que continúe con estas tradiciones. En nuestro caso, al ser una empresa mercantil que necesitamos trabajo para sobrevivir, únicamente hemos podido contratar gente cuando el trabajo nos ha permitido contratar eso. Y siempre nos hemos encontrado con la curiosidad de que hoy en día gente que se presente para trabajos manuales en una ciudad, porque estamos en una ciudad, ya suelen ser personas normalmente con edad, ya suelen pasar los 40, y con una sensibilidad estética y artística que les da pie a venir y decir, bueno, yo ya tengo 40, puedo aprender. Y sí es la única forma que hemos conseguido de empezar a aprender a estas alturas. Bueno, yo, a ver, personalmente creo varias cosas en este sentido. ¿Tiene futuro? Sí le tiene. En la medida en la que yo que sé y soy el presente pueda garantizárselo a los que vienen detrás. Nosotras tenemos muy claro que somos eslabones de una cadena y que hemos recibido con una generosidad brutal y que con la misma tenemos que dar. De tal manera que nosotras, no lo he contado porque va muy rápido, hay una figura que es la asociación, la gila, y luego estamos nosotras como autónomas. Y si alguien nos contrata y tiene presupuesto, va la autónoma. Pero si alguien no tiene presupuesto, va la asociación. Pero el taller no se queda sin hacer. ¿Por qué? Porque tenemos que divulgar. Entonces, en esa medida, ¿el hilado de la lana es necesario ya hoy de forma artesanal? No, no lo es. Debemos conocerlo. Línez Bejo, una mujer de Caloca que fue patrimonio humano vivo y su saber ha quedado ahí, siempre decía, hombre, yo no quiero que mis nietos tengan que seguir haciéndolo, pero sí tienen que saber de dónde vienen las cosas, de dónde venimos. Yo creo lo mismo. Y creo que hay una asignatura pendiente en la pedagogía. Y muy fuerte. Yo veo las asignaturas de artística, de plástica y el patrimonio artesanal. Nosotras trabajamos mucho con los niños. Cuando están haciendo algo, les decimos, pero esto viene de aquí. ¿Veis por qué no es una manualidad? Porque es algo que hacemos con las manos, pero no son manualidades. Es artesanía. Si eso se trabajara desde los colegios, estaría salvado. Yo creo a todos los niveles de casi lo que hemos hablado hoy. La cal, todo lo que hemos podido ver. Me da otro valor. Yo creo que yo veo en todo lo que se ha dado hoy, además, que el sistema tradicional del aprendiz ya no es esto. Y el aprendiz que era el que estaba allí con un aprendizaje día a día, ganando un poquito y aprendiendo, en las artesanías es la mejor figura para la transmisión. Por ejemplo, en nuestro caso, el bordado, se hacen cursos en todos los pueblos de la sierra y en todos los pueblos de Salamanca, incluso la diputación hace cursos de bordado popular, pero claro, son cursos en los que en tres meses bordan un león ya. Claro. Sí. El león solo no es el bordado popular. No está integrado en toda la composición. Y no, la gente joven, bueno, pues ya no borda, eso es normal, ya no borda. Y luego… Son muchas horas, es mucho trabajo. Creo, creo que no es producir por producir. Es lo que explicaban muy bien con lo de los corros con el esparto, ¿no? Es lo que se genera, era un tipo de vida, ¿no? Es lo que se genera en torno a todo eso. Es un trabajo comunitario. Claro, ya no es me pongo a bordar por bordar. Igual no sabéis que sí, que no lo sé, que desconozco. Nos juntaban menos pollos. ¿Ves? Y a lo mejor todo tenía una interpretación, el león aparecía por algo. Todo eso es lo que… Sí, se cierra con aquella pregunta, que llevamos fatal. No, tranquila. Sí, hola. Bueno, gracias y enhorabuena a las cuatro. Ha sido súper interesante. Yo vengo de Galicia y en Galicia han estado intentando desarrollar los oficios artesanales a través de una institución pública de la Junta. Y ha tenido buen resultado al llegar un momento en el que estos oficios tradicionales se ponían en relación con empresas de moda o de estilo de vida o de interiorismo. del siglo XXI, digamos. No todas han tenido éxito, pero sí hay algunas y algunos artesanos que tienen mucha relevancia. Y yo quería preguntaros si habíais pensado esta posibilidad en alguna ocasión o, como decía la compañera de Valencia, realmente es imposible dar la cuenta de la forma de trabajar que se tiene. Gracias. A ver, nosotros, en relación a eso, yo soy muy consciente que o salimos del mundo fallero o no va a haber posibilidad de formar a gente para darle más trabajo, porque el trabajo es el que hay y el mundo fallero puede subir, puede aumentar mucho, pero no da para... Entonces, sí que es verdad que nuestro proceso de producción, por ejemplo, de desarrollo de nuevos diseños, involucra un sistema... Hoy en día se hace todo por ordenador. Nosotros podíamos dibujar por ordenador un dibujo nuevo para tejer a mano, pero para llevarlo al cartón, que es lo que lee la máquina, involucramos a empresas que la última vez que hablé con ellas, hace dos meses, me dijeron el papel que necesitamos para hacer eso no nos lo fabrica ya nadie más. Entonces, empezamos a necesitar otras... Entonces, a raíz de eso, bueno, yo antes que eso ya en mi curiosidad, porque soy curiosa por naturaleza, entré en contacto con la Universidad Politécnica de Valencia y llegué a un acuerdo de colaboración con un informático que estaba haciendo un máster de inteligencia artificial para ver cómo podíamos saltarnos ese proceso de... Porque si no, íbamos a quedarnos con los diseños que teníamos y ya no íbamos a poder hacer nada más. Y hemos logrado, estamos logrando empezar a conseguir poder desarrollar dibujos nuevos sin necesidad de estancarnos en el que ya no nos fabricara el papel necesario para luego pasarla a cartón. Entonces, pero eso es innovación pura y dura en la que lo mismo, estamos ahí, fondos, vale, va, vamos a ello. Y yo estoy segura que con eso sí que se podrá conseguir abrir mercado, abriendo mercado podremos formar a gente y esto ya sobrevivirá, pero si no, pues ahí estamos. Yo quería contestar... Perdona, no sé si me aviso, ¿no? Galicia es que lo está haciendo muy bien con la artesanía. Sí, es cierto. Quiero decir... Tienen mucha empresa ellos, ¿eh? Que tienen mucha empresa. O sea, tienen una tradición textil que no hay en todas. Muchos artesanos y Galicia como comunidad autónoma, de verdad que lo está haciendo muy bien, ¿no? La dificultad que yo veo, esa idea, esa idea de juntarlo todavía lo que es el bordado, o sea, bueno, con diseño de ropa y tal, la hemos tenido, pero no encontramos, bueno, hemos hablado con una modista de Salabanca y tal, que sí, pero no hay más avance. Lo que sí está viniendo es hijas de bordadoras que ya están empezando a hacer cachitos del bordado popular serrano a máquina. Cachitos. Y eso es... El bordado a máquina se tarda en cuatro tardes y en lo otro se tarda en cuatro semanas. Pero que no... Me temo que se puede perder. Yo... Terminamos rápido porque hay que irse, ¿no? Yo te digo rápidamente que sí, que creo firmemente en ello y que... Pero que con el tiempo puede constituir patrimonio, pero que tenemos que ser conscientes que no lo podemos ni demonizar ni denominarlo patrimonio en el momento. Es decir, la innovación va a ser la que la salve. Nosotros no estamos... A ver, utilizamos técnicas que en algunos casos vienen de la prehistoria, pero hemos ido evolucionando en función de nuestras necesidades y tenemos que ver el mundo así, como una respuesta a las necesidades que van surgiendo. Pero constituirá patrimonio si en el tiempo lo decidirá y las comunidades lo decidirán, ¿no? Y sí, me estaba acordando un ejemplo que no es el nuestro, que son las rederas. Las rederas gallegas... Yo en Cantabria tengo a las de San Vicente y a las de Colindres, las pobres que no sobreviven, y las rederas gallegas han empezado a diversificar y ha habido diseñadores de moda que están avalando sus productos, ¿no? O sea que sí. Y gracias. Bueno, muchísimas gracias a todas porque ya me están mirando mal. Como coordinadora del tiempo. Y nada, un aplauso por favor y pasamos a la siguiente versión. Gracias. 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 Gracias.